Voy a que una noche un besito rico a mí se me cuela Tus ojitos lindos, color canela, algo me revela Baby, ven aquí y entrega todo lo mejor de ti Baby, ven aquí y entrega todo lo mejor de ti Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para serte mía Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para serte mía Ay, otra noche, otra, porque no me da Pa' poder besar tu boca, quiero que te quedes, no me digas que te vas Vamos a intentarlo, a ver cómo nos va Tú lo pa' mi love, lo mío es sincero, no es algo fatulo Tú eres mi nena chula, yo tú negro chulo Yo tengo love pa' tu love, tú tienes love pa' mi love Algo va a pasar Dame una noche, te prometo, no la vas a olvidar Algo va a pasar Quédate, quédate, ya Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para serte mía Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para serte mía Una noche sola no da, te quiero pa' la eternidad Ojalá que tú dures pa' siempre y que pueda tenerte hasta la otra vida Me encanta salir contigo Me siento tan positivo Recuerdos en el archivo Te días que pasé contigo Me encanta salir contigo Me siento tan positivo Recuerdos en el archivo Te días que pasé contigo Una noche linda, una noche loca y no pasajera Tus ojitos lindos, color canela, algo me revela ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para serte mía Dame otra noche más, más Dame otra noche, otra más Dame otra noche más, más Dame otra noche, otra más Dame otra noche, más, más Dame otra noche, otra más Andy Rivera, ah Ah, ah, ah Jotin Quiles This is the remix Magic Representando la nueva era Palabala, palabala The prom Mad Music Rich Music